es que me quería poner los zapatos y entonces estaba sentado en la silla y no habían sillas disponibles y le dio que una lipe que anda le digo que pasó me dice y no había entendido ahí le dice la sal que creo yo no le dice que le de chance que te le des permiso para que en tal se le dice a no porque él ya está igual que la vez y vos interesada este va a ser traspasado este maestro no perdona este maestro no perdona felipe este maestro no perdona y no preguntarle armando te está acariciando más que hoy ya no nos devolva para o si todavía hasta temprano y de ver así que tenemos aquello va usted con nosotros va va a aprender más que ni pasamos viendo si está una moto por ahí aparte a la chiquimamba chiquimamba le gusta trabajar aquel día dijiste que quería aprender a volar el dron y rapidito te viniste el diablo si aprendió a la diablo y ese día necesitaba ayuda y en yo mira se acuerda que le quería comprar la batería no sirve ya de eso vaya por eso vaya pero la batería no sirve ya de eso es que todo lo que tienes que tener cuidado es que hay que comprar el dron y de veras que voy a comprar y si hay que tener cuidado porque una vez que ha mandado volando uno en río dulce y lo fue estrellado en una casa al lado como tres han fracasado la dirección tiene que ver bien el vuelo ahí a la hora que lo vas a descender no si fuera bueno aprender por lo menos lo más básico más que la casa estaba así dentro del lago es una casa que estaba dentro del lago y así rodeó la casa solo pum en la pared a la hora de bajarlo tenes que bajarlo porque va es neutro recto porque no la otra aleta vaya ese es tu único recuerdo cuando tapó el baño si y va que ya andaba al final como así hay áreas que tienes que pedir permiso para elevar el dron y una vez me acuerdo estaba viendo un video de ese gordo y quería elevar un dron y le dijeron y llegaron a decirle que si había mandado aquí en sabor autorización ahí por changay yo lo quería elevar y le preguntaron si ya tenía autorización que ya había mandado al pero rápido detectan de dónde están volando ah no es que ahí en los pangos no se puede por el aeropuerto es que en todos los lugares y le habían autorizado porque podía volar los 15 minutos nada más también por el centro de detención de la cárcel de mujeres de la cárcel de mujeres de la cárcel de mujeres de hombres no había que lo hayan movido no había no había cerca de hospitales y cerca de penales no se puede no más que todo en el aeropuerto si no se puede por nada se lo quitan con las pistolas hay un láser que el presidente con una pistola que baja láser baja esa onda de es que tiene que haber medios de seguridad porque una bomba la manda bien fácil con un dron si no hubieran hay que no ha visto la moto que presentaron en estados unidos que tiene no 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 que no crea todo lo que el vídeo que 20 me lo crea y cosas que inventan bajo lo parado en sí como pueden encontrar de todos la mitad y la batería que ya quería pedir batería pero porque se quedan estancadas a gente que quedan en el pasado a julio no van a entender tu mentalidad de estos bichos y su mente está avanzada no hay que decirte un arbolito no hay que decirte quien le cree julio es coco o el nombre es coco o es sobado lo malo de julio haber nacido aquí en este país no hay que tener mentiras y julio hubiera tenido otras oportunidades en el pasado julio tiene la mente abierta con agua puede hacer esta electricidad no hay que hacer este combustible para que funcione y no las presas de Agaíto el agua para hacer el giro es que con la misma le metes una botella con agua le metes cobre y pedazos de alambre y eso genera con la misma presión de la electricidad genera es que se me olvida el nombre de una chibolita que genera oxígeno no yo pensaba que alguna gente subía cosas en tiktok pero ya veo que a veces Julio lo agarra en serio Julio de las personas que lo agarra en serio de todo de todo lo que mira previamente si yo subo una noticia ahorita de que de que hay un fallecido aquí o que alguna dicha algo pasó aquí y lo mira él él tiene que buscar como no va a estar pensando eso miren la búsqueda que dice cosas raras del mundo esto es lo que se hace así hombre gracias maitro gracias le agradece que Dios lo pague le bendiga y me lo guarde siempre y traiga más manzanitas por favor que si enterraba una manzana a los 3 días oro se convierte en la manzanita que chivo y quédate lo que piensa así que 30 como dijo la Angie que para que la caña nace hay que sembrar azúcar dijo la Angie así también es verdad que no conocía la caña no me dijo pero está rico ese palo azucarado me dijo se llama a tener si ah no yo me quedé el teléfono le pregunto a Julio que opinaría en el mundo de nosotros que estamos atrasados que es cierto ¿por qué opinas de nosotros? ¿por qué opinas de nosotros? quitó para que fuera diferente todo lo que para que ustedes solo porque solo porque estaba acostumbrada a la generación y esa es paja con la mano no es que la verdad si verán algo la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad hoy sí hoy sí hoy sí va la frase de Julio ustedes la envidia la envidia por el acacor los carcones la verdad sí a ver eso que sabe gracias no está bien está más saludable oye pues no dicen que nosotros nos muriéramos y vamos a un tatío volador no tiene razón no tiene razón deberíamos llevar urgentemente así un tatío volador y esto no fuma ahora se me mata mira a unos tíos voladores un con una ballena 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 gigante y voladores con no es que 60 hectáreas veas yo pequé que joló tu hermano le hacía la vea volando pero con turbinas con rotores rotores con rotores para volar en la ballena una ballena una ballena con siete velocidades con un turbo y eléctrico y eléctrico la diana no te caminas como andaba así ¿quién fue la que veía pulpo no de dónde en la playa? la diana yo no miraba pulpo justo en la playa rata que miraba yo rata miraba rata que nadaba no oiga lo que le dio rata yo miraba yo nadaba pero a ver dónde en la cueva solo hablando de Armando la diana y celosa se puso ponga celosa me está diciendo aquella o solo rata miraba ya está ya está volteando ahora ya está de celosa chiqui vea que el maestro aproveche también ahí voy a pasar hasta ahí no te digo ya pasaste por ahí o ya me toque aproveche ya pasó ya pasó